¡Suscríbete al canal! 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 No despreces mis súplicas en esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Primer día, María, Madre de Dios. Colocándonos en la presencia de Dios, iniciamos esta novena en honor a la Santísima Virgen de la Consolación de Tariva, para expresarle nuestro amor y nuestra filial devoción a aquella que por generaciones está y ha recibido honores. Nos anima el ejemplo de nuestros mayores, que no ha dejado de caer este legado de fe, y que viene a ser para nosotros lo más amado, después de nuestros ancestros. Nuestra devoción a la Madre de Dios, para que guíe nuestra vida y nos olleve de la mano a Jesús. La bienaventurada Virgen María, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, junto con la encarnación del Verbo Divino, por designio de la Divina Providencia, fue en la tierra la bendita Madre del Divino Redentor, y en forma singular, la generosa colaboradora entre todas las criaturas, y la humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo en su seno, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular por la obediencia, la fe, la esperanza, y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de nuestras almas. Ella es la Madre de Dios y nuestra Madre en el orden de la gracia. Nuestra Madre, la Virgen María, una vez asunta al cielo, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos, por su múltiple intercesión, los dones de la eterna salvación. Por su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinamos y no nos debatimos entre los peligros y las angustias, y luchas contra el pecado. Haz, Nuestra Señora de la Consolación, que seamos llevados a la patria del cielo. Esta es la razón por la cual llamamos abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Peticiones amorosas a María Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones, para que seamos herederos de la vida eterna. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor, para que amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres a la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores, para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Nuestra Señora de la Consolación, cubíjanos con tu manto maternal, para que protegidos por ti, seamos fuertes ante las adversidades, y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Consolación, oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre de Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos durante nuestra vida, y para eso danos tu santa bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti, consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión, y danos muchos sacerdotes santos, para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Amén. Bendícenos, Virgencita bendita, y ayúdanos a peregrinar junto a ti, que esa bendición sea, en esta noche, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Los dejamos con el culmen de toda oración, y los esperamos nuevamente a seguir peregrinando con Nuestra Señora de la Consolación. Bendecida noche para todos. Con Nuestra Señora de la ох Patrición, y la del Señor que es un prolete en la humanidad. Con esos debates que tenemos en la humanidad. Y los ojos, oh Madre de la Luz, y desde entonces fuiste la fiel consuladora, llorando nuestras penas al pie de nuestra cruz. Gloria en los cielos y en la tierra gloria, el Tachi la repita con fermo, gloria a la Virgen que alumbró su historia.